El periodista Luis Almendares El periodista Luis Almendares El periodista Luis Almendares Bueno, lo que esperamos realmente es que se haga justicia y que se esclarezca el caso, que no quede en la impunidad, que el que cometió el error tiene que pagarlo, que la policía haga su trabajo correctamente como se debe y que sean honestos y transparentes. Que no porque alguien venga a ofrecerle 100 lempiras o 1000 lempiras o 100.000 lempiras vayan a dar el caso por terminado, que se esclarezca y que se haga justicia como se tiene que hacer.